Arte en corto, cultura en movimiento. Elementos escultóricos instalados en el Jardín de la Tallera conforman el proyecto Florescencias Radicales. Las plantas tienen ojos. De Vanessa Rivero. Una reflexión sobre la capacidad de las plantas para leer el medio ambiente y entenderlas como seres vivos. Venus 52, Jardines de Cuernavaca, Morelos. Con el libro La Única de Guadalupe Marín, se presenta el ciclo Leámoslas, que pone en la mira a una mujer que, con sus letras abiertas y desde su experiencia personal, denunció las irregularidades del medio literario. Lunes 24 de julio, 19 horas, Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. La violonchelista austríaca Ana Turcal y el violinista mexicano Adolfo Alejo conforman Atle Duo y ofrecerán un programa de diversos ritmos con piezas de Romberg, Rola y Elizondo, entre otros compositores. Sábado 29 de julio, 18 horas, Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes. Con su estilo innovador y libre, Lourdes Grobet captó la cultura urbana y se convirtió en una reconocida figura de la fotografía en México. Entre otros proyectos, difundió y documentó el legado cultural del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena y plasmó las hazañas de la lucha libre. Escrita y dirigida por José Luis Cruz, se presenta Manoscrito 512, con la actriz Aine Martelli, una aventura agridulce que involucra a creadores de la literatura universal en torno al sentido nocivo de la modernidad occidental. Funciones de jueves a domingo, Sala Javier Villaurrutia. Gobierno de México